Fuiste bastante crítico con tu ex, Yerno. Sí, sí, crítico. No, no, no sé. Nada. A veces por ahí medio enojado, pero no mucho más. Viste que él dice que necesita hacer esta serie... Pero todo pasa, ya pasó. Porque quiere contar la verdad, su verdad quiere contar él, su parte de la historia. No, me parece perfecto, como dije el otro día. Bueno, por ahí reflexiona y cuenta la verdad, pero ya no es muy interesante, está todo el partido, está todo más que bien. Camila está excepcional, la veo mejor que nunca. Así que, nada, me parece perfecto que un campeón del mundo haga su serie. Así que, por favor, que lo vaya muy bien. Horacio, te saluda Karina, no te hagas tan el buenito, con todo cariño, te lo digo. Si Rodrigo reflexiona, ¿qué es lo que tendría que contar? Yo creo que vos lo podés decir, porque sos el papá de una de las personas. No, no sé. Hay muchas cosas que yo... Perdóname, Karina, hay muchas cosas que yo no sé. Lo que sé es lo que vi sufrir a Cami en su momento, y no mucho más. Pero sé que hay cosas... Rodrigo prácticamente nunca habló del tema, ¿no es cierto? Vos como padre, disculpame, estás habilitado apuntando. Y sufría por la misma separación, nada más que por eso, por la separación, y vio a Rodrigo que enseguida formó pareja con otra mujer. Y bueno, creo que a cualquiera nos afectaría en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Pero lo engañó Rodrigo a Camila Contini o no? Porque digo, es el momento de decirlo. Mirá, yo te soy sincero, Karina. Bueno, no sé, o sea, no sé, he conseguido unas cosas, pero si no lo engañó fue muy rápido. No creo que haya habido tanta coincidencia, ¿no es cierto? Que nada, las cosas no estarían bien, y bueno, a lo mejor Rodrigo esperó hasta que nazca el nene para sacar toda la vista. Pero yo creo que sí, que las cosas vendrían de antes. Horacio, ¿y esto lo llegaste a hablar en algún momento con...? Se equivocó. ¿Lo llegaste a hablar vos con Rodrigo? ¿Cómo? ¿Lo llegaste a hablar vos con Rodrigo? Porque vos tenías un excelente relación con él. Sí, lo conocía de chiquitito. Sí, sí, no, no, pero nunca le dije, Rodrigo, che, Rodrigo, la cagaste a Camila, ¿no? Nunca le pregunté. Simplemente, no, 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 o sea, no. Hablé de otras cosas en la separación, que bueno, que no terminaron en buenos términos, pero realmente nunca se lo pregunté a él, ni a ella tampoco, ¿no es cierto? Horacio. Nunca le toqué a Camila temas que le podrían llegar a ser mal. Horacio, y con respecto a la demanda penal que ustedes siguen teniendo, ¿hubo algún tipo de...? Perdón, perdón, que se me cayó la... Sí. ¿Cómo? Perdóname, ¿qué decías? No, te pregunto por el tema de la demanda penal, por las amenazas que hubo en su momento y que seguía su curso. ¿Hubo algún tipo de resolución? ¿Lo pudieron charlar con la justicia? ¿Lo citaron? ¿Qué fue lo que sucedió con eso? Sí, sí, el juez desestimó porque realmente nunca había habido amenaza ni de parte mía ni de parte de Camila. Así que eso, había Rodrigo hecho una denuncia que cayó, bueno, en un juzgado que no recuerdo cuál era ahora, pero el juez lo desestimó. O sea, hoy por hoy no hay ninguna ni de denuncia, ni de demanda, ni nada por el estilo contra Rodrigo, ni contra mí, ni contra Camila. ¿Eso te afectó a vos? Porque, a ver, los audios que salieron en su momento eran bastante fuertes. Imagino que en tu trabajo, en tu contexto, no habrá caído bien. No, los audios míos fueron fuertes, fue un momento mío de enojo, que bueno, pero no mucho más, pero yo jamás lo había amenazado. Él lo que tomó como amenaza había sido una parte que yo he dicho, ya lo vas a conocer, gracias Holmes, pero no fue por amenazas, sino por otras cosas que él sabe bien por qué se lo dije. Lo que pasa es que a vos te duele... Nunca me amenazé ni a él ni a nadie. Por algunas veces que hemos hablado, te duele que lo conoces desde muy chiquito, desde que tiene 16, 17 años y que lo ayudaste mucho. Entonces es lógico que más está tu hija de por medio. No, 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 estás equivocada. Yo no lo ayudé mucho, yo no lo ayudé mucho. No, vos me dijiste que él iba a tu casa y que colaboraste, digamos. Sí, sí, iba bueno. Que colaboraste y que hubo cosas que pasaron que te enojaron. Claro, como que venga a mi casa, que le haya invitado a algún viaje o que alguna vez íbamos a... Era un hijo más, te voy a repetir, pero no es que yo... O sea, monetariamente realmente no lo ayudé mucho. ¿Te defraudó? Lo traté siempre como el novio de mi hija, como un hijo más porque era muy chiquito. ¿Te defraudó, Horacio? ¿Como persona? En cierta parte, pero yo te voy a decir una cosa. Rodrigo no es mal pibe, Rodrigo es buen pibe. Lo que pasa es que se equivocó, quizás como lo equivocamos todos. Él se equivocó feo, ¿viste? Porque tenía chiquitos, muy chiquitos. Puedo repetir, como dije el otro día en otro programa, no se equivocó en la separación porque se enamoró, hasta ahí está todo bárbaro. Sí, tal cual. Pero yo cancillo que después no hizo las cosas del todo bien como debería serlas. ¿Y cómo es el vínculo de Rodrigo? Pero bueno, yo lo veo, yo también por ahí he hecho algunas cosas parecidas en su momento, pero ahora uno que es grande y es abuelo y le toca a la nena, se enoja, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, te vuelvo a repetir. Pero pudiste perdonarlo por lo que escucho, ¿no? Que Rodrigo no es más chico, pero sí se equivocó. Horacio, ¿pudiste perdonarlo? ¿Cómo? Que por lo que te escucho hablar, pudiste perdonarlo a Rodrigo. Está bueno eso, porque además es el papá de tus nietos. Obvio. No, pero no es que lo perdone, no soy quien para perdonarlo o no. No, simplemente lo estoy viendo de una manera, hoy de abuelo quizás, ¿no es cierto? De padre. Sí, de encontrar la paz, de encontrar la paz familiar y con la experiencia. Algún insulto que le digo a él a veces. Con la experiencia también. Claro, hoy algún insulto que le digo a él a veces es como le digo también a mi hijo al más chico. ¿Me explico? Pero no porque sea mala persona, mal pibe o lo que fuese, ¿me explico? Está claro. Sí, 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 claro. Quiero excelente familia, la mamá es una excelente, una trabajadora terrible. Todo el mundo de las maravillas de la mamá de él. Los hermanos que son excelentes chicos, la familia es espectacular.